Mi gente pinta sin tapar su cara, salga pan Y yo pintando cara, si va tan fan No, no va tan mal Si ya se hace so fine, en el short time Le guan la, y letras bailan como guay Está ahí con latas, marcan a los latas Con la 9 o wild side, con rapa Más de plata y te toma en el white wine Rapa gatas, el chico muay thai Marcan a iglasa, para sí que sí también Las ECB ahora son las huaraches Sigo saltando los baches que siempre salté Se me ve en la diferencia, Barça, level D En Belén, el Barça y la L, cansa de Mbappé LPSG, Kling Kling como 3M Suena una bruta sprint y lo nuestro es similar a CDC, tenete en tu oído flitín, que de Mb3 Somos lo que estamos cheating, para que se fue No me tienen fe, y en la cara de los homens hago el clip, en one shot con los bots de Flippedrix, con brother rock, con olympique y Dory Bish Fíjense en mi piece, classic light bands y voz clásico fan de Travis Mismill, ritmo hip, public green, rock de 96, no hay más de lo mismo Pero el Kip is real, como el amor lo firmo Los KiniSkills te lo firmo Es KiniSkills, making him lost Keep your baby keep Te lo firmo, Es KiniSkills no hay más de lo mismo pero keep it real Keep it real, Te lo firmo Es KiniSkills, making him lost Yo baby keep, te lo firmo Es KiniSkills, no hay más de lo mismo pero keep it real, keep it real Finishing su bartero, su barra con barra de acero, similar a un chip. Cómo identificar a Gil en el tablero, ese es el fin que cuenta cuántas gins. Tiene incita, se encuentra, sigue sin mirar al chins. Si ya mil, me trinca partí, en mitad de pa' derir a cuatro castín. Dentica mi práctica simentizan por lo fresco que hombre, con clave se molesto como harín. Me indica rima de calidad, el tracks quiero. No da ni la mitad de la dinamita que trans quiero. Nunca quise dar la tima, ni fui mañero. Esa no hay mil, la quiero, la hay gratinante. Escribo en serio y desconfian de mi vulgar. Toco como ensayando más mucho antes de figurar. El voz sonora, suena singular y los auriculares. Roco y pa' todos en mi interior como la pintura del Bob. Me rompo así no lo ventifico. Soy mi boca lírico, joven y groven a los veintipicos. Suéltese como un cielo vermírico. Si llegan y se van como el P1 de Citroën en el circuito. No son secretos y los seres cinco. Se con look despertos que lucen retro, retro. Un ser en el win concierto, vinilo de 1900. Del tiempo de Coltré, el circo que hay despiertos de los piros. Esquen y skills, make it me, no. Yo vivi, keep, te lo firmo. Esquen y skills, no es más de lo mismo. Pero keep it real, keep it real, te lo firmo. Cantamos. Yo vivi, keep, slow. Bueno, ustedes, guacho. Esquen y skills, no es más de lo mismo. Pero keep it real, keep it real, te lo firmo. Esquen y skills, make it me, no. No vivi, keep it real, te lo firmo. Esquen y skills, no es más de lo mismo. Pero keep it real, keep it real. Y nunca estaré más típico de un video antes.